¿Qué es el acceso a la tecnología? El bloque de preguntas, ¿qué opinan sobre el slow tech? Que Manuel lo comentó ayer en su ponencia y apuntó algunas ideas sobre esa desconexión también. Paso la palabra. Me toca. ¿Cómo era la primera? ¿Cómo era la primera? Sí, parece obvio. El concepto de herramienta, parece obvio que sin dominio tecnológico por parte del docente difícilmente. Ayer decíamos que sí que me parece que no debe entenderse como una carrera. Ayer me lo escucharon decir. Entiendo que ese dominio no es algo que vaya aparejado o corra paralelo. Cuantas más herramientas domino, mejor o más competente soy. Entiendo más en la idoneidad de la herramienta asociada a las necesidades metodológicas de cada cuestión. Aquello de, y esta frase se la robo aquí al señor García Páez, debe ser los caballos de la metodología, los que tiren del carro de la tecnología y no al revés. Es decir, las necesidades deben hacernos pensar en las herramientas y no lo otro. Claro, lo que pasa es que si tomamos el concepto de innovación que también salió ayer, eso obliga a tener un cierto grado de anticipación, de previsión y por lo tanto de estar al tanto de lo que hay y de lo que puede haber. Con lo cual, sin volverse locos, pero entiendo que sí que hace falta una formación tecnológica. Y por otro lado, era la brecha digital. Hombre, ¿cómo no voy a anotar yo la brecha digital con el alumnado que me oyeron contar? Brecha no, la cabeza abierta. Las fosas marianas. Y no tanto a lo mejor por, que cada vez es menos en el acceso, sino que ese acceso, si el acceso a la tecnología lo entendemos como un acceso competente, la brecha existe. Yo sé que cuesta y aquí me van a oír mientras me dejen, pero hay que pensar que la ciudadanía no acaba cuando acaba la enseñanza obligatoria. Y como dijo ayer el doctor Areas, uno no deja de formarse porque acabe su carrera. Bien, pues hay personas que tienen una edad en la cual el acceso a la tecnología, aunque solo sea por el mero conocimiento de la misma, no es tal como el que nosotros tenemos o el alumnado tiene. Y por último, lo del slow tech. Pues sí, yo sé que soy de los que más me cuesta. Lo confieso aquí en público. Yo también estoy enganchado. Vale, vale, bien. Conectados anónimos, vale. Ciertamente. Pero tampoco soy de, como en todo, es decir, si lo hablamos en términos de adicción o de un cierto grado de descontrol en el uso de, y hablamos de tecnología como podríamos hablar de alcohol, cannabis o cualquier otra sustancia adictiva, yo no creo que las leyes secas den resultado, ni para el alcohol ni para la tecnología. Creo en la moderación, no en la desconexión. Creo en el uso responsable consciente, pero no en el dejar de usar consciente porque si no, vaya a ver usted lo que va a pasar. Entiendo que también vivimos una época de cambio y donde están aflorando situaciones nuevas y esta es una de ellas. Yo soy un optimista y redento. Creo que al final todo va a salir bien. En general. Luego les bendigo. Bueno, mi opinión en la pregunta que plantea Belén, de que si todos los ciudadanos deben ser usuarios de la tecnología, yo creo que está contestada antemano, es decir, depende de donde viva el contexto, ¿no? Y básicamente el mundo en el que o nos estamos metiendo o nos están metiendo requiere, necesitamos esa conexión, esa ciudadanía digital. Hay un artículo que os recomiendo leer, muy bueno, de Juan Antonio Millán, que se llama La Gincana Digital, que es muy reciente, lo ha publicado hace una semana, en la que él se declara defraudado. Bueno, defraudado no, estafado. Bueno, es divertido, hasta divertido de leer, ¿no? Por todas las penurrias que hay que pasar cuando te entras en una página a hacer un registro de lo que sea, incluso a comprar la entrada del cine. Y, claro, nos prometían, nos prometían aquella tierra el dorado. Lo digital no iba a solucionarnos problemas, con dos clics de ratón íbamos a tener, y resulta que uno de los grandes problemas, que no sé si va a salir o no, es que el Big Data quieren nuestros datos personales a toda costa, del tipo que sean y del color que sean. Eso está haciendo que las páginas, cualquier tipo de página, cada vez sea más farragosa de rellenar un formulario, por simple que parezca, y tienes que darle 20 veces a la cruz de acepto, si quieres. Pero no tienes la opción de no aceptar. O sea, es o acepto o acepto. Entonces, en ese sentido, os recomiendo que leáis este artículo de Juan Antonio Millán, La Gincana Digital, porque él se siente estafado y defraudado. Yo ya hay veces que me considero no usuario de la tecnología porque no quiero, sencillamente es mi opción, no quiero que mis datos, que tampoco son muy valiosos, no quiero que mis datos los tenga nadie porque son míos, forman parte de mi intimidad. Y otra recomendación, Marta Periano, tiene un vídeo que dura nueve minutos y es totalmente recomendable, se titula así, ¿para qué quieren mis datos si yo no soy nadie? Impresionante, de lo mejor que he visto en relación a esto de la privacidad y de preservar mi intimidad, que no estamos hablando ni más ni menos que de un artículo de la Constitución Española, que es a partir de un derecho personal muy importante. Si existe actualmente la brecha digital en el contexto en el que yo me muevo, yo creo que sí sigue existiendo la brecha digital, pero sobre todo, más que brecha digital, existe también la brecha social. en cualquier, casi en cualquier capital o en Madrid, seguro que podéis disfrutar de una conexión, de una velocidad de navegación impresionante, tenéis distintas empresas para elegir, donde yo vivo y donde yo trabajo no hay opción. O sea, tener una conexión de 10 megas es un lujo. Entonces, ¿hay brecha digital? Sí, claro que sí. Pero sobre todo hay una brecha, más que digital, una brecha social. Porque hay gente que tiene acceso a toda la tecnología del mundo, porque el acceso depende de esto, y hay gente que desgraciadamente no tiene acceso. Y está ocurriendo un fenómeno que, bueno, que seguro que lo veis, que hay gente que no tiene muchas posibilidades económicas de acceder a la tecnología y, sin embargo, está gastando una parte importante del dinero que no tiene en tener el último modelo de teléfono móvil. O sea, cuidado, cuidado que, yo insisto en lo que decía Manolo de Ciudadanía, a ver si estamos confundiendo, el árbol no nos deja ver el bosque, o estamos confundiendo, como dicen en mi pueblo, las hojas con el rábano. Y, ¿tengo derecho a vivir desconectado? Por supuesto. Además que es recomendable, porque es sanísimo. Y no tiene más, es así descueta la respuesta. En cuanto el móvil u otro producto no esclaviza, ya nos está haciendo daño. Sea internet, sea el móvil, sea... Entonces, ¿tenemos derecho a vivir desconectados? Claro que tenemos que vivir desconectados porque tenemos que dedicarle tiempo a la familia, a los amigos y a los compañeros. Pero ese tiempo me refiero de mirar con los ojos de la cara a los ojos de la cara de la otra persona a la que le está hablando. Que es que nos estamos metiendo mucho, mucho en el mundo digital y se nos está olvidando el mundo real. Que somos personas humanas y nuestra conciencia y nuestras emociones no vienen en un software de Android, seguro. Esta tarde intentaré ilustrar con experiencias que hacemos en el colegio en esa línea, ¿vale? Con tecnología, pero cuidado. La tecnología no puede estar por encima de nosotros. Vamos a ponernos en modo sincero ahora, ¿eh? Una encuesta de mano alzada. Podéis levantar la mano... Les vas a dar el certificado igual, ¿eh? Porque va a cerrar los ojos. ¿Podéis levantar la mano los que os habéis distraído a lo largo de la sesión que tenemos ahora? Distraído. ¿Os habéis distraído? ¿Y quién se ha distraído porque se ha distraído con el móvil? Pues mirad. Entonces, este es otro de los mitos, ¿no? Es cuando nos dicen, yo a mis alumnos les dejo que tengan el móvil, la tableta o lo que les dé la gana, y hay otros profesores que me dicen, hombre, pero si les dejas la tableta, el móvil, se distraen. Digo, no, si vienen distraídos de serie, ya. Ya de fábrica, ya están distraídos. Igual consigo que se retraigan un poco. Yo no les obligo a que tengan absolutamente nada. Es más, ni que tengan Twitter. Os decía antes que si tuitea la clase. Pero que si tuitea la clase no significa que hay que tener una cuenta en Twitter. Luego tú puedes conectarte a esa cuenta, al hashtag, y ver lo que ha hecho sin tener ninguna cuenta. Y además, sin mezclarlo personal con lo académico en este caso. Y entre otras cosas, porque yo creo que ya se puede hilar con la pregunta siguiente, es que los alumnos tampoco son competentes digitalmente. Que esa es otra. Ahora mismo, le decía antes a Manuel, un alumno mío ha hecho su trabajo fin de grado sobre la competencia digital de los alumnos. Y ha analizado a sus compañeros de cuarto. Y entonces hemos hecho un estudio en el que comparamos cómo entran en primero, cómo salen en cuarto, y cómo están los profesores con la muestra de 6.000. Y no hay ninguna diferencia. No saben. O sea, saben cacharrear. Son cacharreadores digitales. Nativa, digitales, mi suegra, como os decía antes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que incidir. En qué momentos la tecnología nos sirve, en qué momentos hay que apagarla, en qué momentos es mejor escribir a mano, en qué momentos es mejor leer un libro en papel. Yo creo que eso tiene que ver con el buen uso que hagamos de la tecnología. Y además, como decíamos antes, si nos tapamos los ojos, al final lo que hacemos es que trasladamos el problema a otro ámbito. No se pueden utilizar los móviles, no se pueden utilizar las tabletas. Hombre, es que en la escuela estamos para las dos cosas. Para sacar el rendimiento, el mayor rendimiento que podamos a la tecnología, para que aprendan, y además aprendan a ser buenos ciudadanos. Es que, claro, si sacan una foto y te... Bueno, y si pintan un monigote de Raúl en la pizarra y dicen que soy un... ¿Qué pasa? Que prohibimos las pizarras, prohibimos las tizas. Entonces yo creo que muchas veces estamos un poco sacando... Los problemas son los que son y la tecnología muchas veces los puede agrandar o puede profundizar precisamente en esa brecha. Yo creo que nuestro trabajo como profesores es precisamente racionalizar para qué sirve, cómo sirve y cuál es la mejor manera de utilizarlo. Y no todo vale. Mira, hace un par de años un colegio de una ciudad española, porque no quería dar muchas pistas, me dijo que le ayudase a desarrollar un proyecto de tabletas en el aula. Fijaros que una cosa es la tableta y además si veis el proyecto New Resort te dice que una cosa es tabletas en el aula y otra cosa es mobile learning. Entonces aquí todo se mezcla. Ahora los cuales hacen mobile learning. Que mobile learning será que vas de una esquina a la otra de la clase. Ese es el mobile que hace. Bueno, pues querían hacer un proyecto de mobile learning con tabletas pero sin wifi. Y yo digo, ¿entonces cómo te conectas? Y dice, pues por cable. O sea, querían unos adaptadores para tabletas y entonces yo digo, la movilidad es la que te da el cable, ¿no? ¿Y sabéis por qué? Porque alegaban que había un padre que había oído en un bar, que alguien había oído, que había dicho alguien en internet que las wifi no se ha chicharrado los cerebros. Lo cual es falso. Hace un mes se ha publicado un meta estudio de 300 investigaciones que muestran que las wifi no son tan... más nocivas que lo que pueden ser los neutrinos o las ondas 3G. Entonces, decisiones que se toman en los colegios por personas que tienen capacidad de decisión pero que no tienen competencia digital y al final nos encontramos esperpentos como ese. Movilidad sin conectividad. Eso es absolutamente irrisorio, ¿no? Y yo cuando me entrevisté con ese director le dije que por supuesto yo iba... no iba a asesorar un proyecto de esas características y le dije, ¿y qué pasa con las wifi de los vecinos? Claro, porque están conectados. Y entonces le dije, ¿vais con un megáfono por el colegio? ¿Abrir las ventanas? Y digo, vecinos, apagan las wifi que los niños tienen música o tienen matemáticas. Absolutamente ridículo. No tienen visión ni tienen un plan de acción para llevar la tecnología de esa manera racional y obtener el mejor resultado.